Romina blanqueó su jugada maestra para sacar a de gran hermano, cuando quedó en placa. El domingo 29 de enero, Agustín Guardi se fue de gran hermano por segunda vez. Pero ahora, esta salida es definitiva. A Agustín lo sacó el voto del público. Pero fue Romina quien terminó de darle el empujoncito al decidir, junto con Marcos, salvar a Ariel. Por supuesto, la salida de Agustín estaba pensada y obedeció a una gran jugada ideada por Romina. Que desde hace tiempo quería ver afuera al chico de la plata. Luego de la salida de Frodo y mientras Marcos lo lloraba. Romina se reunió con la Tora, Daniela, Julieta y Camila en el cuarto y les contó todo. Tora, ¿qué te dije yo? Agustín cuando quedó la placa con ustedes, Tora y Daniela, se puso mal. Entonces yo te dije que por algo se ponía mal, arrancó la exdiputada. A mí me dio cosa por el primo. Pero cuando estaba con él hablando y teníamos que elegir, yo le dije primo, yo ya sé quién vos querés que se quede. Y él dice Agustín, siguió. Ahí, yo le dije y yo, Dani. Y también la quiero a la Tora. Pero tengo que elegir y con Dani tengo más afinidad. No quiero que se vaya Dani. Entonces le dije cómo hacemos para que se quede uno de los dos. Y salvamos a Ariel, avanzó. Luego Romina les dijo que se dio cuenta de que Agustín tenía altas chances de quedar afuera cuando Agustín vio la placa fuerte en la que había quedado. Él quería ir con Ariel, insistió. Cuando Agustín se puso mal, se me prendió la lamparita, si no se hubiese puesto contento. Yo lo quería él afuera y ustedes son fuertes juntas, cerró. Mientras tanto, en a la barbarosa Gastón Treseguet definió a la movida de Romy como una jugada magistral. Quizás la mejor de todo lo que se ha visto hasta ahora en GH 2022. Convenció a todos dentro de la casa de que había elegido a Ariel por el bien de los que dejaba en placa. No salvó a sus amigas y le salió bien porque se fue Agustín, dijo Treseguet. Y señaló, pero en el afuera ella quedó expuesta como jugadora.